en serio te vas a esconder uy este mec mira algo cómo anda esperate ojo ojo o no te traves abracado you lucky f**king b**** what the f**k what why you did me f**k oh my god Y pues chicos Así quedaría armada Mi AK-117 ¿Con por qué? Pues mira Le doy mucho más control porque cuando Tú tienes mucho más control en la currilla Es decir, la mira se hace Más pequeña para disparo de cadera Y esta es un arma que necesita Tener un disparo de cadera Preciso gracias a su gran cadencia Más la precisión que se la baja un poquito Le da un poco más alcance, más la runa que utilizas En el juego, un arma perfecta Y como saben chicos, ahora sí Vamos gameplay Y comienzan Los primeros 15 minutos de los deportes más hermosos del mundo ¿Eh? ¿Sabes tú te hablas de inglés? Que se me olvida decir Que se me olvida decir que es tu tipo El deporte más hermoso del mundo Me gusta Me voy plataforma Plataformianos Oye Hay un Ven ahí hablando de inglés Ojo Será una escuadra de De yumitas De yumitas Bueno No pasa nada Vamos a ver Que me depara el futuro Claro que lo sé Plataforma Plataformiano Plataformiano Destruiré a todos los villanos El que venga le haré el aquello Ojo Le haré el aquello Me siento el Powerful No, ya tengo una bazooka No hermano, no Me siento duro Dame, dame un chaleco Terminé tu cojo el chaleco Uy, no, PP19 No, no, ya hermano No, PP19 Te llamas igual que el vecino mío Hermano Me voy, me voy Voy para esta aerolina La necesito I need it Woohoo Dios mío, mi vida Hello, Dalin Hello, Dalin Hermano Hermano ¿Qué estás haciendo aquí? ¿María? ¿María? Ave María Cuando serás mía En el mismo cielo Yo te entregaría Tengo un chaleco Uy, me estoy aquí Hello, Dalin Hello, Dalin ¿Qué haces? ¿Qué haces, Kai? ¿Qué haces, Kai? Hermano Hermano Esta plataforma Dios mío, mi vida Ven acá Ando con la KN Guapo, vale Me siento Powerful Sí, bebé Powerful Me siento Powerful Ven acá ¿Qué haces? No, no te vas Uy, pero si esto Ni lo han looteado Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Uy, AK117 Bebé Me gustas tú Uh, uh, uh Me gustas mucho Voy a guardar esta partida Solo AK117 Ven acá Hello, Dalin Hello, Dalin Bebé Bebé Oye, no te me vas a ir Ven acá Cosita 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 Bebé Este mes se mueve Este mes se mueve Ven acá Cosita Bebé Oh, hello, Dalin Hello, Dalin No, no, hermano Atracado The One Toe No sé qué nombre es Pero The One Toe De queda Un aliado ¿Qué reo? Es más Hoy me siento Hoy me siento Verdad Listo para probar La AK117 Es más Voy a jugar Solo AK117 Para que después No les haya ansiedad Ay, Hisoka Solo juegas AK47 Lo sé Lo veo venir en sus comentarios ¿Vale? Lo veo Lo veo Y yo como soy una persona Que le gusta Quedar bien con ustedes Hago el temiro Y... ¿Qué hay aquí? Nah, y no salió nada Me voy, me voy Para que... Oye, el men El men que queda No sé ni dónde está Pero en la plataforma, hermano No estás Voy a... No, bueno, tío Con mi mejor cama Mi tranquilidad Dame la adrenalina esta Me voy, me voy Ya Me voy corriendo Ay, te veo Te veo Ay, ese cuarto de ellos Eh... Eso es de buena Te dejo Me voy, me voy Me voy, me voy La... Me da risa Como él se escondió Detrás de las maticas Como si no lo viera Cuño, que estoy arriba de ti Papu ¿Qué haces escondiéndote, papi? Ja, ja, ja Pobrecito caballero Oye, que gente Hello, darling Darling Somebody Oye, ojo Oye, no me dispare Oye, no me dispare No, hermano No, hermano No, que tengo una K-117 No tengo miedo a usarla La K-117 Revienta Como los dioses Es una locura jugar con esta arma Me voy, me voy Me llevo mi mejor Te miro Y te patineo Sí, te patineo De patineal De... 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 De eso mismo, ¿vale? Chicos, ya saben Yo a veces me pongo así Un poco tonto Para bromear No se preocupen Ojo Siento pasos aquí Cariño Bebé Hello, darling Hello, darling Aaaaaaah Abarcao Dios mío De mi vida Uh Ya Es que me siento feliz Ya hoy Ya hoy Ya hoy Me siento feliz Que locura A la base Santísima Uh Veremos 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 Where the people Necesito buscar gente Donde están Cariño Cariño Vengan Cositos Cositos Donde están Necesito I need it Si me dan un cohetazo aquí Aquí queda Aquí soca la foca Una foca aérea ¿No? Deberían sacar una foca Lo compro el tibicho Sacame una foca Pero con un traje Bien sealf ¿Vale? Como Que en vez de un hacha Sea como un tritón Y yo caerle a tritón Mira Eso sonó como agua La caja sonó como agua Ahora mismo Altibicho Necesito un tritón ¿Vale? Lo necesito I need it ¿Vale? Necesito un tritón Ya ¿Te imaginas? Un tritón Sería épico Te miro Y me vuelvo épico Abarcao Bueno Dame a ver si por aquí hay gente Me voy a buscar personas Que linda está la patineta Chicos En serio Es tan guay Está tan guay Se ve tan blinda En serio está linda Está linda Uy Hello Dale Te voy a dar un francazo Que la familia le va a doler Venga Hello Dale Mano Camina bien Camina bien Abarcao Ahora si caminaste bien De frente para mi Bueno No pasa nada Me voy Me voy Que aquí no aparece nadie En serio Cientos pasos aquí Mano No me veía que estás campeando Te siento Te siento Hello Dale Hello Dale Abarcao Dame tu renalidad De hecho Now baby I need you No mano Esto revienta Pero me hace falta Un poco más de bala La KK117 Esta bala Como pueden ver chicos Así quedaría armada Mi AK117 Pondré Claro Cuando termine O inicie Bueno cuando edite Este video Voy a poner así Como la armé Así que Ya saben Ya saben Que genial Y este men ¿Y este men? ¿Es un bombo? Ah no Espérate que los bonos No suben casa Espera acá Espera acá bebé Uy Espera que tiro cosita Ojo Ojo Espera acá bebé ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? You lucky fucking bitch What the fuck What? What fucking Men Why you Ofending with me Why you Ofending with me I am Hisoka 9 2 1 0 Channel of my YouTube Ok Ojo Oye Brother Yo creo que el brother Ya se desconectó Brother Oye hay un men Aquí adelante Me voy Me voy Bueno Ya Me voy Oye ese men Como me insulta Oh Eso Eso si fue un insulto feo creo Bueno yo no se Pero es que Con el aspecto de fuck Y esa locura que dijo el Es como que hijo de Bueno Es lo que entendí yo Puede que este equivocado Mi inglés no es muy bueno Espera acá bebé Espera acá bebé Abarcao Bomboy Bomboy El avioncito Soy yo Oye pero la K117 Esta Rotisima Vale Rotisima Me encanta Me encanta Me encanta En serio Necesito esa caja Ya Vale I need it I need Esa caja I need it 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 Oye bebé Te lo juro Voy a sacarle el Arctic Y le voy a hacerle aquello A todo lo que se mueva Queda la mitad del lobby todavía Dios mío Esta zona final va a ser una locura Dame acá Dame mi Arctic Dame mi Arctic No hermano Mi inglés Está Lindísimo Me encanta Vamos a ver Que tal Mira que lindo Que lindo Cosita Ven acá Conchita Uy ¿A quién se tiró aquí? ¿Cuándo fue? Uy te veo I see you Uno Uno Dos Arrancao Uy mira The one se toy El es el muchacho De que maté en la plataforma Mi acuerdo de ti hermano El once no toy No sé qué significará toy Pero bueno El once no toy Para ti Jeje Abracado Oye Por otra cosa Me gusta mucho La K117 ahora Para pelear A corto alcance Creo que está simplemente Mortal Para los jugadores Que usamos Como he hecho huevo de cadera Uy espérate Que me ven aquí Ven acá Ven acá bebé Ven acá Cosita Cosita No no recago en el piso Recago en el piso Cariño tranquilo Cariño tranquilo Uno Dos Tres Abracado Me voy Me voy Me voy No 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 Me voy Me voy Tengo que matar Tengo nueve segundos Voy a eliminarlo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya lo está curando No No lo cure No lo cure Uy mira Era María Ave María Cuando serás mía Uy claro Vas a coger Chaval también No Bueno Creo que se eliminaron Creo que Ya Dios mío de mi vida Que buena está la arti caballero Que buena está la arti Ojo Que está horrible De buena Vale Está horrible de buena Están buena Están buenas Ver acá Ver acá tengo una casa Diciendo que me voy a usarla No esto de caer a la tiza No esto de caer a la tiza Estos chicos Estaban mal Ya no tienen que tener Ni presentación ¿Vale? Todo el mundo sabe Cómo se usa la K117 Tengo una nueva configuración Que la van a ver Bueno La van a ver Cuando editen En el inicio del video Así que Ya saben Lo más importante Es el temiro Y que la pruebes Jejeje Me voy Me voy Voy a Tremenda Tremenda Era ahí Pero yo para arriba Yo para arriba Tranquilo No No Voy caí Vadísimo Me voy Me voy Voy subiendo Sin detenerme A buscar los enemigos Voy Oye te siento Te siento Ando con la Franco Allí Jeje Ojo Ando con la Franco Haciendo el temiro De reviento Ok Ok ¿Cuáles de vivo? Darlings 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 ¿Dónde está la este? Bueno Qué silencio Más silencioso Aquí no habla nadie Nadie me quiere ¿Vale? Es como que ya ¿Qué estás haciendo? Hisoka Yo aquí mirando novela Aquí esperando a ver Si parece alguien Pero veo que todo el mundo Se están cayendo a tiro Ojo Mano Si los voy a buscar Me voy a poner malísimo ¿Vale? Me voy a poner malísimo Es que no los veo Ni a la distancia Los voy a buscar Porque ustedes a mí No me van a hacer Un hijo macho Realmente que no Me voy Me voy Me miro Me miro Me miro Me rengue Me rengue Me voy Me voy Me voy Me voy en patineta Panitfone Uy Uy Sentí disparo Que bueno Lo mejor que hice Fue salir de ahí Porque ahí no hay nadie Ni un arma ¿Vale? Ni un arma Se realmente Realmente no sé No sé qué está pasando Pero ahí no había nadie En el puerto Me voy corriendo Sin detenerme Voy a buscar la gente Iré Me voy Me voy Uy 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 si he cantado Me voy corriendo Sin detenerme Voy al El bordeo A la zona Voy a hacer el termino Hay que ir a un tanque Vale Vale En serio En serio Hermano En serio Un tanque Esta altura es huevo Hermano Coño Piensa en el prójimo Papu Piensa en el prójimo Tanque está ahora Papi Bueno No pasa nada No pasa nada Hermano Vamos a hacer un termino Y te reviento Literal Deja que te busque Y te encuentre Ven acá cosita Ah Vieron la nueva La nueva configuración Que tengo en mi Arctic Bueno Eso será en otro video ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Aparcado Dios mío De mi vida Qué clase de aparcación Esa Arctic Está demasiado rota Caballero Está demasiado Demasiado Rota Qué locura De arma Dios mío Es que eliminas A cualquier jugador La distancia Con la Arctic Es lo bueno Que tiene la Arctic Muy buena Muy buena Demasiado Ven acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven acá Esto debe ser una copia Pero igual le voy a tirar Por si la moca Nene Es una copia Me voy a buscar A buscar En otros caminos ¿Qué es de mazo? Es que ese tema Está muy pegativo Muy pegativo ¿Vale? Me voy a buscar Otros caminos Otra historia Uy, oye Hoy hay gente por allá Oye 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 Ven acá ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Oye Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Oye Ojo Ojo Ven acá cosito Ven acá cosito Mira que petito mayaso Ven acá que te voy a hacer Un quijo macho Ven acá Seré ¿Qué no le doy? Me voy a coger De otra posición La posición Mejor a mí Con mi mejor Calma Mi tranquilidad Te haré El temir De reviento Tranquilo No te preocupes Abarcao Dios mío Qué francazo Te he dado ¿Vale? El Wind Te lo he jorobado ¿Y qué tú haces? ¿Vas a curarlo? In my face No hermano Hermano In my face No te vayas a ir No te vayas a ir No te vayas a ir Le di dos francazos Y no lo maté ¿En serio? ¿Sí, Grizzly? No puedo creerlo Vale Ya me siento Vale Ya me siento mal Dos francazos Y no lo maté Ojo Mira que hay Con una Una escopeta Con una eco Por eso A los escopeteros Se les juegan a distancia Chicos ¿Vale? No vayas a ir a lo loco Con una K-117 Arruchar un escopetero Porque te vas Pa, 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 pa ¿Vale? A pesar que es muy dura De cadera Pero la escopeta Recuerda que la reina Te seca Te revienta de un tiro Te duerme ¿Vale? Recuerden Pero bueno Mediana distancia Si acá 117 Y acá 47 Recuerden eso Que voy a intentar matar El escopetero ese Ven acá Ven acá Ojo Ojo Un poco te reviento En el aire Hermano Hermano Al escopetero Si me lo voy a fajar Con la metralladora Tú verás No, que lo encuentro Ven acá Ven acá Ojo Ojo Oye 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 Ven acá Ven acá Vamos a hablar tú y yo Vamos a hablar tú y yo Porque yo me siento Uy, hay un men aquí Ven acá Ven acá, bebé Ven acá, bebé Ojo 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 No, hermano ¿Qué más hay que mostrar de estas armas? Esta K-117 Es una trampa de cerca Esa arma Es una trampa de cerca No me disparen ¿Vale? Only two team left Pero este men no es el de la escopeta, creo Pero te voy a franquear, mami Papi, te voy a franquear Te voy a franquear Ven acá Ven acá Ven acá Te dio dos tiros Te dio dos tiros Mira, te voy a atacar de frente Que después empieza mi gente Ay, me dio ansiedad No lo usaste mucho, chicos La K-117 Sabes, yo uso las armas Cuando es necesario la partida Y creo que ahora En las veces que he tenido que pelear con ella Me ha sido demasiado útil Creo que es demasiado poderosa Va a ir para de cadera Y enfrentarte a tus enemigos Pero bueno Voy a matar a él Ahora lo voy a matar a él Con esta arma Vamos a ver Apuntando Ven acá Ven acá Te voy a apuntar Ven acá Ven acá, bebé Ven, ven, ven acá Ven acá Venlo, dale Venlo, dale Venlo, dale Venlo, dale ¡Ah! ¡Apercado! ¡Sí! ¡Tómala, mijo! Y bueno, chicos Espero les haya gustado el video de hoy Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Chao, chao